Hola chicos y chicas vamos con el reto de educación física de hoy y para ello vamos a necesitar cinco rotuladores, un cuenco y dos pinzas de ropa. Se trata de, con las pinzas, introducir los rotuladores dentro del cuenco y hacerlo en el menor tiempo posible. Podéis ayudarnos con un cronómetro para ver cuál de las veces que lo intentáis es la que menos tiempo tardáis. Entonces vamos a ello, vamos a hacer una prueba. No os penséis que es fácil, es bastante complicadillo. Ya veis aquí que se escurre No es nada fácil, hay que tener a por ello. No es nada fácil, hay que tener a por ello.